Las actividades programadas por el Ayuntamiento de Irún con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres son las siguientes. Hasta mañana sigue abierta al público la exposición de camisetas No eres la muñeca de nadie en el Gastelecu Martín Docenea. Mañana a las 5 de la tarde en la Asociación Argollac se celebrará una charla sobre el papel de las asociaciones de mujeres en la lucha contra la violencia de género. Ya de cara al fin de semana los diferentes equipos deportivos de Irún a nivel escolar así como federados llevarán en sus partidos de casa como los que jueguen fuera un brazalete lila en señal de rechazo a la violencia. El sábado en la Plaza de San Juan a partir de las 11 y media de la mañana habrá un taller de grafitis para poner fin a los actos del fin de semana. El domingo a la una tendrá lugar la concentración no más violencia contra las mujeres en la Plaza San Juan. Hay que pedir especialmente a la ciudadanía que se acerque porque si todos participamos activamente en la repulsa y en la lucha contra la violencia de género sin duda conseguiremos avanzar. Las actividades que se van a llevar a cabo desde el Ayuntamiento con motivo del 25 de noviembre finalizarán el lunes en la Plaza del Ensanche con una carpa dirigida a sensibilizar y concienciar a la ciudadanía en torno a la violencia contra las mujeres. Allí se podrá descargar en el teléfono móvil una guía de ayuda contra la violencia de género. También se podrá dejar escrito el compromiso personal de cada uno contra cualquier comportamiento agresivo hacia las mujeres.